¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Primer acto. Chumel Torres le pone un apodo al hijo menor del presidente, se hace viral y Beatriz Gutiérrez, la mamá de Jesús Ernesto, le exige una disculpa. Segundo acto. Conapred organiza un foro virtual sobre discriminación y racismo y para tener rating, entre los panelistas invita Chumel Torres. Las redes arden, Beatriz Gutiérrez y hasta el presidente critican agriamente y Conapred cancela el foro. Tercer acto. Chumel se disculpa por el apodo, pero sigue la presión pública. El presidente insinúa la desaparición del Conapred y su titular presenta la renuncia. ¿Qué tal? La jefa de gobierno se sigue distanciando de la ruta del COVID adoptada por el gobierno federal. ¿Otro botón de muestra? Claudia Sheinbaum anunció que desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto se puede obtener el beneficio de un 5% de descuento del impuesto predial y 100% de los recargos. Para ello hay que pagar los tres primeros bimestres y hacer la solicitud entrando a la página de la Secretaría de Finanzas. Algo es algo. Donald Trump había cancelado el programa DACA, gracias al cual unos 700 mil indocumentados que llegaron desde niños a Estados Unidos pueden vivir y trabajar sin ser deportados. Por cierto, el 80% de ellos son de origen mexicano. Pues en un fallo histórico y sorpresivo, la Suprema Corte de Justicia determinó que el DACA sigue vigente porque el gobierno de Trump no lo canceló siguiendo un procedimiento legal. La mayor sorpresa es que la corte tiene mayoría conservadora por los ministros que puso el propio Trump. Un ejemplo de independencia. Si a usted le sobran 74 mil 500 dólares después de la pandemia, que viene siendo como un millón 700 mil pesos, se puede comprar uno de estos perros de mis pesadillas, por cierto. Se llama Spot, es de la empresa Boston Dynamics y ya está a la venta. Cuando pensábamos que nada más eran videos fake que se hicieron virales en internet, pues ya se pueden comprar. Imagínense que una cosa de estas lo persiga. Temas para próximos días. Sin duda, las reacciones a la renuncia de Mónica Maxis al Conaprez, la alianza del PT Morena y el Partido Verde para defender a la Cuarta Transformación y los 20 mil muertos que ya van en México por COVID. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Cuídese.